Somos polémicos, irreverentes, y vamos tras la verdad. Somos Columnistas de Casa. Muy buenas noches, bienvenidos a Columnistas de Casa. El análisis de la noticia que se transmite desde Chetumal, Quintana Roo, la puerta de entrada a México y al Gran Caribe Mexicano. Hoy jueves 22 de diciembre le estamos dando continuidad a esta conversación con este panel de lujo. Hoy estamos presentando la continuidad de lo que iniciamos el pasado martes y para ello le presento a mi amigo, Columnista Profesor Anuar Mogueira. Muy buenas noches y bueno pues en esta emisión especial, cerrando el año 2022, nos acompaña desde Cancún nuestro colega y amigo Jonathan Estrada. Muy buenas noches. Y por supuesto, ya conoce usted también a Álvaro Ortiz. ¿Qué tal Álvaro, Ángel, Jonathan? Mucho gusto de estar aquí esta noche con ustedes nuevamente. Pues bueno, se pone interesante entonces el panorama rumbo al 2024. Yo no recuerdo aquí en Quintana Roo, Álvaro, Jonathan, Ángel, una elección tan anticipada, tan adelantada. Vamos, los que quieren ser presidentes municipales en el 2024, muchos de ellos diputados locales y demás, pues ni siquiera habían tomado el cargo, ya andaban en campaña. De hecho siguen en campaña. No, ya, ya, ya. No, eso, antes de septiembre. Ya está, ya está. Tú ya, tú eres el único que lo anticipaste, tú ya haces ahí como candidata y prácticamente como gobernadora. No, no, no. En otros espacios así me lo has hecho saber. Espérate. No. Si su... No sé. Esa ya es mucha, mucha... No, a ver, a ver, a ver. Bueno, esto es un juego de azar. Si la señora Claudia Sheinbaum llega a ser candidata a la presidencia y presidenta, no dudes que Andai González va a estar en primera línea. Pero tú ya las haces a las dos. No lo dudes. No dudes, no lo dudes. Sí, pero entonces si Claudia sería la candidata de Morena, Ebrard sería del Verde. No necesariamente. Yo creo que Ebrard no se va a ir. Y no, y no ha acumulado a Ricardo Mundial también, que es otro elemento político muy importante. Que está buscando la alianza del Movimiento Ciudadano con PANPRD PRI. Monreal sí se va. Y que se volvería, obviamente, un... O sea, estamos hablando de tres figuras muy importantes en el ámbito nacional que repercutiría. Pero yo, la verdad, yo sé que tú la admiras y todo, pero Anahí... Y por qué no le dar a una mujer política joven en trona. Saludos, diputada. Bueno, a mí me parece que Anahar está haciendo mucha... No, demasiado futurismo, excesivo. Demasiado, demasiado. Vamos a... Bueno, pero de eso se trata también el análisis. No, pero es muy probable. Es probable. Yo mismo reconozco. Estoy haciendo excesivo futurismo. Más bien, me parece que el hecho de que Anahí haya realizado su informe en Cancún tiene la intención de dejar el mensaje en claro. Este es el espacio de Morena y Aguas Verdes. No se engolosinen con lo que hoy tienen. Sí, es cierto. Ese mensaje lleva. Pero también con un arranque claro de que va por Cancún. Y te lo voy a decir por qué. Ningún otro diputado. O sea, Alberto Batún también es de Cancún. No es informe. No, bueno. Es lo que quiere la reelección. Para el diputado. Para eso le da nada más. Bueno, tiene Anahí. Yo creo que el informe de Anahí en Cancún es simplemente de ese punto político seguir señalando. Con mucha posibilidad. Cancún es la base, el centro del universo. Bueno, es que electoralmente ahí está el mayor número de votos. No, no. Hay una estrategia clara y te lo puedo confirmar. No sé. Anahí está palomeada para ir por Morena en la búsqueda de la presidencia municipal. Lo que no se sabe, y ahí va a ser. Benito Juárez va a ser la avanzada de la discordia. No se sabe si van a lograr conciliar los intereses del verde y Morena o no. Pero mientras tanto, sí me parece que el mensaje que dice Álvaro es ese. Morena está diciendo al verde. Eh, no son los dueños, eh. No lo saben por qué. Creo que la primera entrevista que dio la gobernadora Mara Lezama fue a ti, ¿no? Así es. Después de que tomó protestas. Entonces, debe tener buena información. Saludos a la gobernadora. Pero es que tampoco está descartado esa teoría con la que, digo, en Cancún se están los grupos del poder y no van a soltar. Benito Juárez dice. Que verde quiera soltar a Benito Juárez, eso va a estar muy complicado. No solo no van a soltar a Benito Juárez, sino que se van a apropiar de Playa del Carmen, de Cozumel, de los municipios más... Es que si Morena le cede en una alianza estos municipios que son los que buscan, tienen Cancún, tienen Puerto Morelos, quieren Cozumel, quieren Solidaridad, pues ya, ¿no? Ya son dueños de Quintana Roo. No, ya, ya, ya se están, ya es que se están perfilando, si lo estás, si empiezas a ver, a Renato lo estás solicitando en Cozumel y a Estefanía en su realidad. Pues, ¿dónde está la prevalencia que dice tú de Morena? Sí, o sea, al final va a estar... Por eso, no. Le está dejando el mensaje. Tiene el capital político. Pero a mí me interesa un cacahuate el mensaje. A ver, a ver, no, ¿tú te crees que ese 22% de votación que obtuvo el Partido Verde en la pasada elección es natural? Está hiperinflado. O sea, fue una operación política con mucho billete, pero al amparo de la 4T. Ah, hay gasido, no hay gasido, está... El capital real del verde son 4% a nivel estatal. No fue... No, no, sí, claro. Pero además, mira... Pero no son competencia de Morena. Si me dejan pensar mal, es que con la mercadotecnia sí son competencia. Ellos siempre han ganado con mercadotecnia. No olvidemos las elecciones en donde han utilizado a influencias y artistas el mero día de la elección para poder influir en el voto. Sí ha funcionado, pero yo quiero pensar mal. A ver, en un análisis que es la primera vez que lo voy a decir, gana Mara Lezama en la gobernatura. Le otorgan al sur, principalmente, la dirigencia de Morena y del consejo estatal de Morena. Son a centro, ¿no? Bueno, es el sur. O sea, centro, pero es centro-sur. Sí, y es un mismo equipo. O sea, es sur. Y es un mismo equipo. O sea, el equipo de los Hernández. De pronto, toda la... Porque Mara sigue en campaña. Todas las actividades de pan y circo, de todo lo efervescente, se enfoca básicamente en Chetumal. Es decir, despierta el ánimo chetumaleño, despierta todo lo que Chetumal anhelaba o la atención del gobernador. O sea, Mara le otorga a los chetumaleños y a la gente del sur de Quintana Roo ese contacto directo de la gobernadora, en este caso gobernadora. ¿Es una simulación? No, espérame. Yo creo que es una estrategia porque ¿quiénes están operando en el norte? Morena no tiene ya presencia en el norte como tal. Y si sumamos a que Rafael Marín Mollineo lo mandaron a México a aduanas, díganme, ¿qué está haciendo Morena en el norte? Nada. Todo es el sur, 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 sur. Y entonces, ¿eso no favorece al Partido Verde? A mí me parece que es una simulación. Y yo te voy a decir por qué. A ver, lo que dice, lo que dice yo. Nada más, déjame cerrar esta parte, por favor. Porque Benito Juárez lo tiene Anapati y es verde. Y la mujer lo tiene Atenea, que aunque no es verde ni es morena, ella no se está peleando con nadie y está la ficha entre cual se va, aunque haya dicho el delegado del Consejo que no va a ser ella. Se va, se va. Lili Campos no se está peleando y está dejando que opere el verde. Porque está operando el verde en Playa del Carmen. Abiertamente. Abiertamente. Bello, Amir, Amir Bello, Amir Bello, perdón, de Lázaro Cárdenas, aunque está del lado de Morena, no está realmente y ni representa un gran peligro electoralmente. Y además no es el principal. Cozumela, aunque Juanita Alonso defiende sus huestes, de cualquier manera, pues el verde está operando. Sí, pero hay una cuestión. Entonces, ¿cómo interpretan que la geografía electoral más importante, es decir, el mayor número, que es la que está en el norte, está en manos del verde actualmente y desde que empezó este gobierno? Y en el sur, todo es fiesta, 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 fiesta. Es una transición de poder, es una transición de poder hacia el partido verde. Pero mira, tú dices, le dan al centro sur el poder con la presencia de Morena. Pero mira qué liderazgos tienen. O sea, por ejemplo, ¿quién es esta presidenta? Es lo que digo, es lo que digo. O sea, está muy debilitado. Y hoy, por ejemplo, tenemos una representante del sur, o sea, que ni son políticas, o sea, son improvisaciones políticas y discúlpenme, pero yo no le veo grandes políticas. Y los liderazgos tampoco tienen... Por eso Morena está... Son liderazgos emergentes que le van a permitir a la gobernadora... Morena está en la inoperabilidad, porque el que le daba movilidad a Morena era Rafael Marín Mollinedo. Hoy por hoy tiene liderazgo de Morena, efectivamente, liderazgo moral la gobernadora Mara Lezama. Pero de ahí en fuera, nadie. Entonces, yo no lo paro para los ticos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero hay un factor que muchas veces se tiende a minimizar. Yo no lo minimizo, y es el factor López Obrador. López Obrador, en el 24, va a seguir siendo presidente. En la elección de sucesión, va a seguir estando al frente. Y si él decide entregarle al verde por cuestiones de negociación, Quintana Roo lo va a hacer. Pero si decide que no sea así, el verde con todo y su bastión político y su capacidad de operación y demás, es muy difícil que compita contra la imagen de un solo hombre. Ahora, eso en el 24. En el 27, Quintana Roo es cancha abierta. Y renace la oposición. Y lo que le estaba diciendo, Jonathan, sin palazuelos, ¿representa al verde? Olvídate, palazuelos. Si siguen las cosas como van, es decir, han minimizado la operatividad de Morena y se ha fortalecido la movilidad del verde. Si siguen las cosas como van, significa que Andrés Manuel quizá respete ese pacto con el niño verde. Es imposible. Y si la elección del 24 sale favorecido el verde, o sea, ya del 27 es buena cantar. No olvidemos tampoco también que hay que ver cómo se va a desempeñar esta gobernadora. En 2023 viene una serie de ajustes en lo administrativo y en lo financiero que pudiera estar tocando bastante el ánimo hacia el partido. Y eso es un ingrediente más, es un factor más que hay que agregar al análisis. Pero vamos a ser claros, si hablamos de la actualidad, de lo que pudiera pasar, efectivamente, lo que estamos viendo es una transición de poder pactada hacia el partido verde. Eso es lo que yo veo también. Es lo que sé, ¿no? ¿Qué puede romperse esta situación? Puede. Porque Andrés Manuel López Obrador es un hombre también de emociones, ¿no? Y ya empezaron ahí ciertas declaraciones medio ríspidas. Ya dijo que ningún trato es vida eterna. Bueno, algunos detallitos por ahí que pueden llevar a un rompimiento. Pero también, si es conveniencia política, pues lo van a pactar. Y Quintana Roo, para el presidente, es una moneda de cambio muy adecuada. No pasa nada. De hecho, la pactaron desde que empezó y le ha importado poco el querer hacer un lado al verde para obtener el poder absoluto. Él se conforma con lo que tiene porque lo que quería él es que su proyecto del Tren Maya funcionara. Creo que es el primer presidente de la República que visita tantas veces Quintana Roo. Y es por el proyecto, no es por los quintanarroenses. O sea, hay que ser muy francos y directos. Y además por sus temas en el Congreso. No, él vino, él ha venido tantas veces porque el punto problemático del tramo 5 lo ha obligado a tener que venir y él tomar el timón por el mando. ¿Por qué? Pues porque eres el que toma las decisiones. Y en ese inter de garantizar que su tren siga circulando en las vías, ha permitido todo. Como va a permitir que en su momento Carlos Joaquín asuma la embajada en Canadá, ¿no? Porque fue parte también, ¿no? Quiero entenderlo así. Digo, pese a las especulaciones, yo creo que es bola cantada, ¿sí? Bola cantada porque vuelvo a repetir, o sea, el triunfo de Morena y Verde y el PT y todo, o sea, de Mara Lezama en particular, se coció con una élite de poder en la que estaba Carlos Joaquín. O sea, hay que ver quién va a manejar la Secretaría del Bienestar para cuando se dé a conocer y se conforme. Está adelante, al día de hoy. No, ya está, es Pablo Gustamante. Entonces, ¿y quién es Pablo? Es Verde. Entonces, por eso digo, hay que ver el escenario 2023 para ver cómo se desarrolla. No descartes por ahí a un Eugenio Segura. Bueno, ahorita ha estado el técnico, el técnico, pero no. Más técnico él. Pero bueno, el chiste es que no es posible que si vemos, si vemos, estamos viendo, mejor dicho, que camina como pato, mueve la cola como pato, tiene un pico de pato y hace cuacua, digan, no, es ganso. En otro tema que también. ¿Por qué viste? No, no, yo estoy viendo. No, no, ganso, ganso. Fíjate que en otro tema que también vamos a ver las cosas en esta elección 24, para mal de Chetumal, bueno, no de Chetumal, de la clase política chetumaleña, de la clase política chetumaleña, ni siquiera de los chetumaleños. Y de la clase política de la zona maya. Ya ni hablamos de clase política, porque ¿dónde están? Imagínate ahora. ¿Dónde hay? Imagínate ahora. Están muy agachados. El lunes ya fue dado a conocer por el INE a nivel local, que está aprobada y palomeada la nueva redistritación federal. Y como la población se sigue concentrando en el norte, el distrito 02, que es el único que le quedaba al sur, acuérdate que antes eran dos distritos, uno en la zona maya y otro en Tompe Blanco, luego se convirtió en uno solo, el distrito del sur, que abarca a Tompe Blanco, Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, pues en esta nueva redistritación abarca Tulum. Y olvídate, con el poderío político de los Zulcamala y en Tulum, ¿qué chetumaleño, qué carrilloportense, qué morelense va a poder competir? El escenario no está fácil, ¿no? Pero, por eso yo mencionaba la clase política del sur, ¿dónde está? No hay. No la veo. Y por ejemplo, vamos a hablar del 24, los poderes regionales van a tener también mucha, mucha importancia. Y si hablamos del verde, cómo está empoderado Benito Juárez, cómo se está moviendo en Puerto Morelos, en Solidaridad, no podemos también obviar el trabajo político que están haciendo desde Tulum, dirigidos por el alcalde Marciano Zulcamala, tiene un control endemoniado de su territorio. Sí, bueno, él es morelista. Pero además, él ya está siendo visto a nivel federal, sobre todo esta parte que tiene que ver. Él se hace visible a nivel federal. Sí, bueno, él sabe. Sobre todo el factor indígena, que es muy importante en términos políticos. Muy hábil, por eso te digo, se puede convertir ya no en el poder regional en Tulum, se puede convertir en el poder regional de todo el distrito 02. Sí lleva la escuelita a todos estos políticos emergentes. Yo la veo hasta que no deje de acompañar toda esta tendencia del norte. Yo creo que el tema de Tulum, ciertamente Marciano tiene un gran potencial y tiene un control muy grande de la estructura de activismo electoral en este municipio. Yo creo que a Marciano lo que le falta es mercadotecnia política. O sea, todavía su sistema de comunicación social, su sistema personal de atención y de proyección de imagen es obsoleto. O sea, está en el... Y sin embargo, está muy bien calificado. Pero políticamente, pero aquí lo que hay que entender... Hacer una figura más conocida. Él está bien con la base local, ok, perfecto. Y está bien, quizá, amarrado con algunos de la élite política. Pero para trascender Tulum, que eso es lo que le queda a él, y él ya fue presidente municipal dos veces. Sí está en su segundo periodo. Sí, pero me parece que en esta ocasión sí está haciendo el trabajo para trascender. Es su primer periodo, pero acuérdate que él ya había sido presidente municipal anteriormente. O sea, él puede reelegirse ahorita, porque cuando él fue presidente municipal no existía la reelección. No, ahora ya existe. Él puede volver a reelegirse o puede trascender. Pero tú imagínate un candidato como Marciano, que teniendo la posibilidad, porque tiene recursos, porque tiene historia y trayectoria política, lo que necesita es una mercadotecnia más allá de lo local para que su figura crezca. Y tiene todo para hacerlo. A mí me parece que Marciano es muy metódico en el tema de cómo va a llevar las cosas. No sé cuál camino va a elegir, pero me queda claro que si opta por la senaduría y que tiene las fichas para pedirla y para ganarla sin problema, estaríamos hablando de otro tema, ¿no? Porque se convierte ya de una figura municipal con influencia, si tú quieres, por el conocimiento que se tiene de fuera de Tulum, a una figura estatal. Y yo no sé si la parte de mercadotecnia que le hace falta a Jonathan, a lo mejor él no lo quiera poner, porque conociendo a la gobernadora no se quiere enfrentar directamente. No, 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 porque él es hombre y él puede hacerlo desde su trinchera. Tulum, vamos, o sea, es como si dijeras que Puerto Morelos puede opacar a Cancún, sí, sí lo puede opacar. El punto es que Puerto Morelos todavía no tiene la visión de un centro turístico internacional. O sea, como lo tiene Tulum, pero Tulum tuvo que hacerse con esa visión para poder crecer. Y eso fue un trabajo, obviamente, que básicamente lo hicieron los empresarios y que los gobernantes en turno, pues bueno, cedieron. A eso me refiero, a ver, tú, Manciano, tienes todo para crecer a nivel estatal e incluso nacional, pero tienes que buscar gente que tenga esa habilidad para hacerte crecer, invertirle más en tu imagen y en la mercadotecnia política para poder llegar a ser un buen candidato a la senaduría y no depender de la fortaleza de los partidos aliados, para poder ser incluso gobernador y no depender de la fuerza o la debilidad de los partidos opositores. Y mira que ya diferimos, yo creo que si algún candidato local garantiza el triunfo sin ningún problema por temas de conocimiento político, para mí es Marciano Sur. Conocimiento, sí, pero su imagen no ha crecido. No, pero es como dijera Rafael Marín Moinedo en su momento cuando decían, oigan, usted quiere ser gobernador, pero lo está trazando. Si se trata de posicionar la imagen, lo hacemos en dos semanas. O sea, cuando se quiere, sí puede. Es el donde yo le veo que a lo mejor él no lo quiera en este momento por estrategia. Sí, pero hay otros entonces, hay otros más que tienen ya construida su imagen o que la siguen construyendo. Y ese es el riesgo que él tiene para poder ser electo. Entonces, yo me baso en eso. O sea, yo creo que Marciano es muy buen elemento, muy buen político, con trayectoria, con una fortaleza local, pero que puede trascender. Y en eso se tiene que fijar él para poder, obviamente, obtener lo que él quiere. Si él quiere ser candidato a senador o a diputado federal, o llegar a ser gobernador de Quintana Roo, tiene que hacer acciones que tengan que ver con lo que desea. Por eso va a ser muy interesante cuál va a ser la ruta que maneje él y su equipo político en el 24. Porque puede querer él ir por la reelección e impulsar a la diputación federal, a su hija, por ejemplo, o a otro miembro de su equipo. Ahí está el exalcalde, ¿cómo se llama? Martín. Martín Cobos, que ahí está muy pegado con él. O sea, gente de esa camada política. Pero yo creo que parte fundamental de lo que decía Álvaro también, cómo construye esta administración, su gobierno, lo que puede generar con estos cambios, con esta reingeniería que, como dice el emisor Roberto Borges, y que ahora le va a tocar a ella, como parte de esta cuarta transformación, que de hecho ya la está haciendo. Y que no lo estamos viendo ahorita porque el pacto es a partir de enero. Sí, y hay que observar cómo se distribuyó el presupuesto. Claro. 360, fíjate, 367.5% para la asistencia social, 7.5% para la educación y 5.5% para seguridad. ¿Piensas? Sí, 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 la risa. Entonces, y el juego de 2024 no está lejos. No, no, no. Estamos ya próximos... No, pero el 2023. ¿Algo lo hizo el 2023? Sí, ya. Si no es que ya la comenzó. Sí, el 2023 va a ser para configurar todo. Entonces, pero hay factores locales que tenemos que ir en seguimiento para poder tener un panorama un poco más claro a partir de mediados de años del 2023. Ahora, más allá de todo este juego político que nosotros nos dedicamos a eso y nos encanta, además, sí es necesario que quienes, sean del color que sea, quienes quieran gobernar Quintana Roo, tengan ya una visión, no solamente de enriquecerse y de servirse, sino de necesitar algo para nosotros. Ahora estás como... No, ya estás... Estás soñando. No, es que se vale, finalmente se vale, pero a ver, ¿cómo quieres pretender eso si lo que estamos viendo es hoy más que nunca la improvisación de políticos? Hoy más que nunca. O sea, si antes improvisaba, por lo menos decía, sabe de algo, conoce, y no que conozca el nombre de una comunidad, no, que conozca de política, que haga tejido político. No los hay. Sí, mira, yo creo que todos los gobernantes, y me atrevo a decirlo, todos los gobernantes han sustraído, lo voy a decir finamente, sustraído para su peculio propio, ¿no? Este, el punto es que yo recuerdo que los gobernantes de antes se ocupaban en proyectar al micro y mediano empresario. Claro. Se ocupaban en brindarle asistencia real al desvalido. Se ocupaban en darle, por ejemplo, don Jesús Martínez Arroz fue muy famoso porque le dio patentes de alcohol a líderes de colonia. O sea, buscar el crecimiento y el apoyo. Y creo que los últimos quizá no han tenido ese amor. Oigan, esa sensibilidad. Esa sensibilidad. Es que el saqueo se ha desproporcionado. Platicábamos con, y le mandamos un saludo al ingeniero Mario Villanueva a Madrid. Dice, con los negocios que puedes hacer. Al amparo de poder, puedes hacer lo que quieras. O sea, es suficiente. Dice, ya es una vulgaridad meterle la uña al radio. Sí, ya. ¿No? O sea. Claro. Pero de un tiempo para acá. Viene siendo un poquito ya más complicado con todos esos candados que en las contralorías te están colocando. Más complicado. Siempre te encuentran. Siempre te encuentran la ruta. Pero mira, la impunidad. Aquí puro soñado. La impunidad hoy es, y el civismo que hoy se está inaugurando, peor. O sea, ¿qué pretende? ¿A dónde? ¿No? Pues sí, yo mantengo mi esperanza, ¿no? Queremos ver. Yo también sí desearé. Mejor desgobierno. Esta administración está empezando. La verdad, la gobernadora sí alienta la esperanza. Sí la alienta, claro. A ver, la gobernadora sí alienta la esperanza. Lo comentamos. Bueno, lo que pasa es que tú, el juez Ángel, eres demasiado duro. Llevan tres meses y ya porreaste el martillo. Dijiste, no es un empanada. Bueno, se supone que desde el primer día se te dice que va a dar. Pero es que aquí no es la escuelita, no es el kindergarten que vengas a aprender. No, hombre, pero hay un tiempo para... No, 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 hay tiempo. Y poder tener una objetividad. Que es verde en cualquier... No, no, yo creo que para ver resultados de una administración en cualquier ámbito, y no algo de una administración gubernamental, o algo de una administración de una dependencia, no puedes decir nada antes de un año. No, hombre. No, sí, no, no, sí. Para ver qué va a hacer. No, desde el primer día se tiene que observar. El presidente municipal va a esperar un año para poder, y en el tercer día, en el tercer año ya se... Al menos tener una idea más acertada. No, 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 no. Tiene que tener ya, para él sirvió la campaña, para él sirvió la campaña. A ver, la palabra tiempo no significa mucho o poco. La palabra tiempo es cuando sucede. Es decir, desde el momento en que toman el cargo cualquier funcionario público, desde ese momento debe estar bajo el escrutinio público. Sí, y debe ser la pregunta para él. Pero, 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 pero tampoco le vas a decir, obviamente, oye, necesito que resuelvas algo que requiere un largo tiempo. Perfecto, ahí sí te doy la razón. Pero, hay cosas que de inmediato sí las pueden resolver, como la atención ciudadana, por ejemplo, y como... Relaciones públicas. La única que hace relaciones públicas en este gobierno es maravilloso. Si quieres que te inviten un cafecito y eso, díselos, pero no juzgues tan rudo, ¿no? Yo creo que este es un periodo de transición. A ver. Deja que llegue, cuando menos hasta la mitad de 2023. ¡Ah, no, no! ¡No, no! Para emitir una evaluación, o sea, lo que te iba a decir. No, pero además ni siquiera hemos hecho una evaluación del gobierno. O sea, estamos... ¿Cómo no? Si ya dijo el señor Ángel que ningún funcionario alienta la esperanza de nada. Bueno, los que conocen él, o sea, es libertad. La expresión, o sea... Aquí te mencionamos dos, por ejemplo, no le voy a decir el nombre, pero la Secretaría de... Dile, no, ni el nombre. Linda Cobos. Linda Cobos. ¿Por qué? Pues no aparece nada más, pero... El secretario de Turismo, ya... Bernardo Cueto, él sí, para que veas. ¡Ese es el secretario! ¡Ese es el secretario! ¡Ese es el secretario! Para poder evaluarlos, ¿no? Ahí te doy toda la razón. Ahí te doy toda la razón. Pero hay gente que está entrando... ¿Cuánto es el secretario de Turismo de Cancún? Que se han dedicado nada más a pagar deudas. Eso dicen, eso nos dicen. Y pues no se les puede evaluar tan rápido. Bueno, desde mi perspectiva. Es que... Yo creo que cada quien tiene el criterio propio de evaluar o no evaluar o qué tiempo para evaluar. O sea, no está mal que algunos se apresuren y otros no. El punto a final de cuentas es que cada quien emite su opinión. Sí, claro. Pero si me vamos a pasar a las relaciones públicas, honestamente, a mí las relaciones públicas me importan un carajo. No, no, no. Me importa su respeto a mí. Bueno, a él tiene derecho, tiene derecho, claro. Es mi libertad. O sea, yo no quiero que venga el funcionario a hablarme. Oye, no me interesa que cumplan con su papel. Eso sí me interesa. Es que la relación públicas... Pero tampoco vas a decir. Ah, me sacó la lengua, me vio feo, no me conoces. Y ya, no sirve para nada. ¿Cómo no, aquel? Estamos hablando de hacer tejido político. Es lo mismo, es lo mismo. Bueno, ok. ¿Tú quieres que te saquen la lengua? No, 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 no. Tú llegas y... Bueno, ya lo vamos a discutir. Ahorita eso nos acabó el tiempo. No, pero sí, ya para estas fechas deberíamos de tener algo más en concreto. Creo que me parece que están esperando cumplir los 100 días para presentar el proyecto de este quinquenio. Para decidir, ahora sí, esto es lo que vamos a hacer. Ya quedamos casi a mitad del 2023. No, por eso. Pero en 100 días... Es que tienes razón, Álvaro. En 100 días van a presentar el proyecto y decir, esto es lo que vamos a hacer. O sea, los 100 días no es... Ya evalúenos, es el punto de partida. Y los 100 días se cumplen, ¿cuándo? ¿En enero? ¿2 de enero? El 3 de enero. 3 de enero. 100 días. Ahí van a decir, esto vamos a hacer. Como dice Álvaro, hay que esperar a la mitad del sexenio. Ahí evaluamos. No, lo que pasa es que estamos en el mes de diciembre y es de soñadores. Es de... Muchas... A ver, a ver, a ver, a ver, diciembre será el mes para que te vayas del fiscal. No sé. Dicen que no, pero... Yo creo que no. Enero. Yo no tengo mis dudas porque hasta donde es él, la gobernadora, no tiene ningún asunto contra el fiscal. Pero también sé que hay una élite política que está presionando para que se vaya. Yo creo que se va. Porque no conviene, ¿no? Yo creo que se va, pero en enero o febrero. Pero... Se va a enfermar. Pues sí, lo que han dicho algunos compañeros es que ya su oficina ya la... No, pero ya lo entrevistaron y dijo que la están remodelando. Los que deberían de opinar son los diputados porque son finalmente los que pueden removerlo. No, 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 no se van a meter en esa bronca. Pero ellos están haciendo compañía. No, a ver, a ver. Cada uno... Los diputados cada vez que remueven a alguien se les rebota. Ahí quisieron remover a unos magistrados o no dejarlos reelegir, les ganaron a todos en tribunal. Hasta la auditor creo que salió. No, no les funciona. Lo que les funciona es que se enfermen. Exactamente. No, que les hagan compromisos familiares. Hay que renunciar voluntariamente. Que son compromisos y renunciar. Oye, yo de verdad estoy muy agradecido con, obviamente, a Noar, Ángel, con Álvaro. Permitirme debatir, platicar y decir lo que pienso y siento, ¿no? Y el honor de estar aquí en Chetumal con ustedes es muy grande. Les deseo a todos feliz Navidad. Yo voto por López Obrador para diputados. Y un próspero año nuevo. Amas. Yo si va a hacer relaciones públicas, sí. Mira, la verdad es que a mí me han ofrecido cargos en el gobierno. Yo digo, yo no trabajo para el gobierno. A mí no me interesa trabajar para el gobierno. No, yo me voy a venir a vivir acá. Sí. Sí, también. Bueno, eso fue aquí a la casita de madera. Así como Miguel Torruco que iba a venir acá. No, yo sí vengo. Oye, esa fue la primera declaración que hizo cuando vino a la campaña. Yo me voy a venir a vivir a Chetumal. No, pero además, el primer plantón que voy a hacer va a ser ahí en el boulevard. Bueno, ¿cómo es posible que detengan a la gente que está conviviendo sanamente y de antaño? No se vale. No se vale. No se vale. O sea. Bueno, correcto. Estamos en la región. Es que ni para regresar tenemos. Agradecemos a Lortiz Salamanca y a Will Jonathan Estanado. Gracias. Gracias a todos. Feliz espacio. Somos polémicos, irreverentes y vamos tras la verdad. Somos columnistas de casa. Somos polémicos, irreverentes y vamos tras la verdad.